¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Aqua y estoy muy contenta de estar con ustedes y con este nuevo unboxing que vamos a hacer el día de hoy. Acompáñenme a estos juegos, juguetes y coleccionables. Bueno, pues vamos a empezar con esta preciosa muñequita que tenemos aquí. Los sets los vamos a abrir en un momento más. Vamos a ver este Willy Wishers, se llama Jillian, aquí está su nombre. Esta, bueno, como una caja de zapatos se abre. Aquí la pueden ver. ¡Qué bonita está! Por acá tiene un... Vamos a empezar a desatarla. ¡Ay, qué hermosos ojos tienen ahorita que la estoy viendo! ¡Wow! ¡Está preciosa! Es muy diferente verla, por supuesto, aquí a través de este plástico transparente. Y ahorita que la vi... ¡Wow! ¡Me derretí por sus ojos! Bueno, primero voy a ver dónde están las ligas para poder abrirla. Y empiezan los problemas. Ok, pues aquí está La preciosa Jillian. Aquí tiene una cinta todavía. Aquí están. Y las botitas. ¡Wow! ¡Miren qué hermosas! ¡Son una catarina! ¡Wow! ¡Miren! ¡Vean por acá! Están abiertas para poderlas cambiar. Quiero que vean sus ojos. Ahí creo que se lo alcanzan a ver. Sus ojos están preciosos. La combinación de colores que tiene. ¡Wow! Las pequitas, las cejas, sus dientitos. Ahí se ven. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! A ver, vamos a ver qué más. Aquí está su playera de un gatito. Su falda hermosa. ¡Wow! ¡Me encantó! Pues vamos a ver los otros sets. A ver qué tal están. Vamos a ver este set. Dice aquí en la caja. Set de madriguera. Zanahoria y madriguera. Tiene un conejito. Willy Wishers. A ver qué bonito. Vamos a ver. ¡Oh my God! ¿Qué es eso? ¡Qué bueno! No costó mucho. Bueno, en la caja ya no tenemos nada. Wow, miren. Un corazoncito. ¡Qué bonito! Acá adentro está el conejito. La zanahoria. ¡Ay! El conejito está muy suavecito. ¡Miren qué hermoso! ¡Wow! Recordemos que Julian, Jillian, perdón, la muñequita Jillian, es muy amiga de los animalitos. Le encanta convivir con ellos. Por eso tiene aquí sus botitas de Catarina, su playera con un gatito. Ama los animales. Ama la naturaleza, ama explorar, le gusta divertirse y estar acompañada de los preciosos animales. A ver, este lo cortamos aquí. No hay más zanahorias. El material es muy suave. Aquí se sienten las hojitas. No se dobla, pero está muy suavecito el material. Y está... Aquí tiene un letrero que dice zanahoria. A ver, aquí está en la cajita. Va de este lado. Bueno, la zanahoria va colgada aquí. A la altura que quieran. Para que el conejito coma. Este, bueno, es adicional. Aquí es para que tome agua. El letrero de zanahoria va por fuera. De este lado. Aquí está. Vean como si el material es suave. Está suavecito el plástico. Este sí es muy rígido. Este también. Este se siente como gomita. Está suavecito. Y vean aquí las huellitas. Está preciosa de corazón. Ay, a mí me encantó este set. Miren qué bonito. Y aquí, Jillian al lado de su amiguito, el conejo. Miren qué precioso. Está divino el conejito. Muy tierno, de verdad. Ay, así como para dormir con él. Está precioso. Ahora vamos a ver los otros sets. Acompáñenme. Ahora vamos. A ver, yo creo que este. Dice Willy Wishers Set Explorando la Naturaleza. Aquí está. Veo que trae una cantimplora. Unos binoculares. Una bolsita, al parecer es de tela. De una bellota. Y vamos a abrirlo a ver qué tal. Está para que juegue Jillian. Ok, aquí en la caja ya no tenemos más. Y aquí está. Este es una cajita que dice barra de granola. Aquí está en chiquito. Este papelito. Es una guía del bosque. Y aquí está un búho, un pájaro. Su nido. Aquí está. A ver, vamos a ver esta bolsita que es una bellota. Miren, aquí está. Por lo que veo, esta se la pone en la cintura. Tiene aquí esto, el velcro. Y aquí también. Y aquí puede echar, esta es una brújula. Sí, una brújula aquí está. Miren. Ay, está bonita. Entonces aquí se cierra. Y este. Ah, para eso aquí tiene esta pestañita en la bolsita. Y el gancho para colgar la brújula. Vamos a ponerla de una vez. Y aquí está. Y aquí ya la lleva lista. Ahora vamos a abrir la cantimplora. Está muy bonita. Wow. Aquí los detalles de las hojas que tiene. Aquí es su correa. Ahora vamos a ver. Ah, sí se destapa, miren. Pero no se llena. No tiene, tiene ahí un tope para no ponerle agua. Aquí está. Está muy bonita. Yo creo que esta la llevaría aquí. Aquí la colgamos en su brazo. Aquí está la barra de granola. Vamos a guardarla. Vamos a ver si se puede sostener. Ah, ahí está. Ah, faltaron los binoculares. Vamos a ver. Abrir esta bolsita. Guau, qué bonito. Este material que está aquí, el verde, está suavecito. Es como una goma. Guau, miren. Se ajusta. Está muy padre. Y, sí, bueno. Jillian podría ver muy bien aquí. A través de estos binoculares. A ver, este sí. Quita de aquí. Sí, justo es para que vaya aquí en su cuello. Es solo de presión esto. No es de rosca. Y aquí está. Miren qué bonito se ve. Ok. Aquí se pueden ajustar. Aquí lleva ya su cantinflora. Su bolsa. Vamos a ponerla. Debe ir aquí en su cintura. Guau, va muy bien preparada. Ah, no debe faltar la barra de granola para que coma. Aquí está. Aquí está. Y la guía. La metemos aquí. En la bolsita. Ya lleva su brújula para que no se pierda en el bosque, en lo que va a explorar y a conocer nuevos amigos de la naturaleza. Ok, creo que aquí lo estoy poniendo bien. Sí. Creí que iba a quedar muy justo o de hecho que no iba a alcanzar el velcro. Pero sí, queda súper bien. Miren, aquí está. Sí, aquí está todo muy bien. Su caldita, la bolsa. Los binoculares. Aquí está la cantinflora. Y ya está lista para explorar en el bosque y conocer más amigos. ¿Cómo la ven? Ay, a mí me encantó. Está muy bonita. Los detalles que tiene están maravillosos. La tela es muy suave, muy bonita. La costura. Las costuras están muy bien hechas, de verdad. La calidad es fantástica. De verdad que sí. Yo que soy, suelo ser muy minuciosa en esos detalles. Aquí está muy bien hecho, de verdad. Qué padre, qué bonito, qué buen trabajo, de verdad. Estoy enamorada de Jillian. Ahora vamos a ver el otro set. Bueno, este ya es cuando Jillian haya terminado de explorar, por lo que veo. Porque es una pijama de jardín encantado, dice aquí. Y está muy suavecita, las fantumflas. Antes de pasar a este, bueno, pues vamos a ver a Jillian con su amigo, el conejo. Vamos a ver el set, ponerlo aquí. Ay, el conejito está precioso. Y a Jillian aquí de este lado. Vean qué hermoso todo esto. Qué bonito, eh. De verdad que se van a divertir muchísimo. Van a quedar admirados con esta preciosa línea de American Girl. Es de Willy Wishers. Esta línea tan preciosa. Esperamos que vengan también los sets, o bueno, más bien el vestuario que es para niñas. Se ha visto que American Girl se caracteriza por también hacer las muñecas. Y el vestido que tengan lo hacen también para sus niñas. Para quienes compran estas preciosas muñecas y estén iguales. Ya ven que luego es mamá e hija. Se visten a veces igual o quieren la mamá tener a su hija vestida igual. Ya sea con jeans, falda, vestido. Y qué padre sería estar con tu muñeca e igual vestido. Eso sería maravilloso. Entonces esperemos que llegue aquí pronto esa línea. Y estaría padrísimo a todas las niñas ver con su muñeca y vestidas igual. Qué padre. No creo que... Yo creo que no podríamos distinguir quién es la muñeca. Si la niña... O sea, la niña va a parecer una muñeca, de verdad. Qué hermoso. Bueno, ahora sí vamos al otro set que es de pijama. Vamos a poner todo esto aquí. La cantimplora lo ponemos por acá. Y aquí está el set de pijama. Ya que jugó, ya que exploró, Jillian, vamos a prepararla para ir a dormir. A ver este. Vamos a ver cómo será más fácil. Y aquí está. Viene nada más la pijama. Vamos a quitarle... Vamos a quitarle... Muy bien. Aquí ya está. Vamos a poner todo esto por acá. Y aquí está la pijama. ¿Ven qué bonito detalle? Aquí está. Una casa. Es un árbol. Y está la W de Willy Wishers. Qué bonito. Pues vamos a vestirla. Ah, esta es de velcro. Ok. Y las pantuflas. Miren qué bonitas. Están muy suavecitas. A mí me hubiera encantado que la pijama completa estuviera así de suave. Está ya preciosa, pero... Tiene muy bonita combinación aquí de tela. A ver, vamos a vestirla. La playera es muy sencilla de quitar. Es de velcro. Aquí está. Esta es de resorte, su falda. A ver, ahorita que quitamos la playera, para que vean con más detalle, si se alcanza a ver la costura. Aquí está. Está muy bien hecha la línea y todo. Por lo regular casi siempre va siguiendo la línea y de repente se va chueco. Y este, no. No tiene ningún error. Está muy bien hecha. La falda es de resorte. Aquí está. Ok. Qué bonito, miren. Esto está bonito, es un buen detalle. Por lo regular, antes las muñecas solían tener solo la playera, falda o jeans y no traía ropa interior. Y este aquí sí tiene ropa interior. Ahora vamos a quitar las botas. Ok, aquí está. Creo que fue un poco más sencillo de lo que yo trataba de hacerlo. Muy bien, aquí tenemos a Jillian. Y tiene aquí su moñito. Ya ven que es igual a la falda. De la misma tela. Pero como va a ir a dormir. Bueno, vamos a dejarla tantito con la... Con su moño, en lo que la vestimos. Para cuando ya esté lista para ir a dormir. Ahora sí le quitamos sus orejitas. Bueno, yo... Sí, ahí siento que es como unas orejitas de conejito. A ver, aquí se pegó el velcro. Y vamos a pasar su mano por acá. Para que sea más fácil. Y aquí está. Qué bonita. Le queda perfecto. Cerramos el velcro. Y miren aquí el cuello. O sea, qué bonito detalle. O sea, no es tan simple hasta acá. Sí tiene aquí el cuello. Aquí está. Tiene la costura. Y se puede doblar. Las niñas, de verdad, van a estar muy felices. Yo ahorita siento, luego he vestido a mis sobrinos. Y es como si estuvieras vistiendo a un niño, de verdad. O sea... Porque es tan real la ropa que parece que no es una muñeca, sino que es tu hija, tu amiga. Claro, por supuesto, así no vestimos a los niños, de verdad. En la vida real, no. Es un poquito más complicado de subirlo. Casi terminamos. Si se ve, nada más lo puedo agarrar con la puntita de los dedos. Con las uñas para poder subirlo. Porque sí, está muy justo. Pero miren, ya quedó. O sea, ya estando hasta acá arriba, queda súper bien. Muy bonito. No queda nada holgado el resorte. Está muy bien. Y queda perfecto el largo del pantalón. Está muy bonito. Ok. Ay, está preciosa. Qué bonita. De verdad, vamos a ponerle sus pantuflas. La parte de abajo está suavecita también. Aquí ponemos su pie. Qué padre sería que sacaran la línea para las niñas. Qué bonito que digan, ay, mamá, voy a jugar con Jillian. Y entonces la visten para ir a explorar y conocer animalitos con este. Y ya cuando acabe el día y que su hija quiera ir a dormir, que tenga que ir a dormir, qué bonito sería hacer como ese ritual de desvestir a Jillian. Vestirla y prepararla para ir a dormir junto con ella. Sí, es muy bonito, eh. Hasta ya sentí bonito al hacer esto. Ahora vamos a quitarle nada más a esta, ya que está lista para ir a dormir. y listo vean qué preciosa yo me enamoré está divina de verdad me divertí mucho sentí muy bonito ponerle la pijama de verdad que qué bonitos y está preciosa espero que a ustedes les haya encantado tanto como a mí lo disfruté muchísimo y de verdad qué maravilla voy a sacar a conejito para que se despida también de ustedes miren qué bonita me encantó de verdad qué preciosa espero que les haya gustado aquí está chilian y su conejito precioso los tres nos despedimos de ustedes yo soy aqua espero que se hayan divertido nos vemos en el próximo unboxing de juegos juguetes y coleccionables y Gracias por ver el video.